Pues teníamos muchas ganas de demostrar a nuestro país que podríamos aportar algo dentro del campo que se demostrara afuera para la afición. Pasamos a turno de preguntas para Luka Modric. ¿Preguntas para Luka Modric? El juego será especial, el partido, porque es el primero del Mundial y para nosotros significa mucho. Todo el mundo va a estar viéndolo. Pues teníamos muchas ganas de demostrar a nuestro país que podríamos aportar algo dentro del campo que se demostrara afuera para la afición. Pasamos a turno de preguntas para Luka Modric. ¿Preguntas para Luka Modric? El juego será especial, el partido, porque es el primero del Mundial y para nosotros significa mucho. Todo el mundo va a estar viéndolo. Gracias. Gracias.